Hemos emitido una resolución desde el Consejo Municipal solicitando a Aguas Santa Fecinas y también a la empresa contratista de esta empresa provincial para que nos informe la causa de determinados hundimientos que existieron en nuestra ciudad en obras de la propia Aguas Santa Fecinas, teniendo en cuenta que esto confiere un grave peligro tanto a los bienes como a las personas que transitan por las aceras de nuestra ciudad. Entonces marcamos en diferentes puntos de la ciudad de San Lorenzo, en Boulevard Sargento Cabral, en Calle Colón, en Calle Roldán y otros lugares más para que nos expliquen por qué se producen hundimientos aún después de haberse hecho esas reparaciones. Entonces estamos absolutamente preocupados y de paso también solicitamos a esta empresa que mejore la señalización porque hay cuestiones de seguridad vial que tenemos que tener en cuenta y en lo que corresponde a la Municipalidad de San Lorenzo como órgano también de contralor de dichas obras es justamente esto. Nosotros somos uno de los órganos que también está controlando y que representamos a los vecinos de la ciudad. Por eso le estamos solicitando mejor señalización y que nos digan efectivamente la causa de estos hundimientos porque nosotros también invertimos recursos de todos nuestros vecinos en la reparación muchas veces de las calzadas y aguas santafesinas para hacer lógicamente las reparaciones que necesita también rompe determinadas calzadas o algunas que son absolutamente nuevas. Entonces queremos ser cuidadosos con los recursos de nuestros vecinos y que nos digan efectivamente por qué se están haciendo determinadas obras en la ciudad y muchas de ellas provocándose esos hundimientos. Así que eso es lo que emitimos en la sesión pasada, así que estamos al aguardo de la respuesta de la empresa Aguas Santafesinas. Lo que el vecino tiene que comprender es que algunas obras corresponden al ámbito de la Municipalidad, otras son de la Provincia y otras son de la Nación. En el caso de la red de cloacas y la red de agua potable de nuestra ciudad corresponde la empresa Aguas Santafesinas, como la electricidad corresponde a la empresa Provincial de la Energía y así con otras empresas que son a veces del Estado Provincial o del Estado Nacional. Lo que nosotros independientemente vamos a hacer siempre es velar por los intereses de los vecinos de la ciudad de San Lorenzo.